Buenas tardes mi gente, les cuento que estoy por acá en playaca por Santa Marta, miren que hermosa es, tiene una playa deliciosa, así que ahorita nos vamos a bañar y vamos a disfrutar de este sitio, los necesito para que vengamos por acá a pasar sus vacaciones, bueno, así que vamos a conocer este hermoso sitio, un besito. Bueno, miren, aquí en playaca tenemos esas hermosas cabañas donde puedes pasar tus días de vacaciones, puedes alquilar tu yate, así que tienes todo para pasar unas excelentes vacaciones en Política. Un besito, pero que vengas. Bueno mi gente, el fin de allá nos va a pagar el hermoso, el hermoso, el hermoso, el hermoso, el hermoso, el hermoso. Un besito, el hermoso, 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 el hermoso. ay que rica que delicia mando besos miren mi gente aquí en playaca puedes practicar deportes náuticos como el kayak miren aquí los tenemos con mucha seguridad así que también puedes pasar un rato agradable montando tus kayak bueno miren estas son las proposas playas de playaca un mar que es bastante tiempo también puedes traer a la fruta porque así te puedes cuidar mejor y el agua es es maravillosa miren miren este mozo para que estén la verdad es que por acá en el post las fotos te quedan bien bueno les mando un beso muchas gracias señores y ya saben suscribirse a mi canal y darle un me gusta si te gustó un video y hacer un comentario allá abajo y y y ¡Suscríbete al canal!